Me cansé, parece que corre una baratón, pero fueron 50 metros. Oiga, sí, mire, dejamos de lado un poco el tema de la contingencia del COVID, un poco de los balances, de la conmemoración del estallido social y llegamos hasta acá, hasta el sector amanecer, porque acá hemos estado cubriendo la historia de la señora Lorena Sandoval. A ella se le quemó su casa hace casi cinco meses, más o menos, cinco meses. Falleció su hijo producto del incendio. La casa quedó totalmente destruida y en una campaña solidaria de apoyos de vecinos, de la gente que quiso colaborar, pudieron levantar esto. Gabriel lo está mostrando cómo está quedando la casa. La verdad es que da gusto, porque cuando llegamos acá, los primeros días vimos una casa totalmente destruida, toda quemada. Los vecinos aquí a pulso ayudando a limpiarle el terreno a la señora Lorena para poder construirle su nueva vivienda. Y la ayuda, ante otras personas, de don Bernardo Hernández, ¿cierto? Don Bernardo, que se puso ahí con temas para el cemento, ha permitido levantar esto. Los vecinos aquí han estado a punta de trabajo y estamos con la señora Patricia Reyes y con la señora Lorena aquí, porque vamos a entrar a la casa. Estábamos aquí, de hecho, antes de que iniciáramos el contacto. Y le voy a pedir a la señora Lorena que venga. ¿Cómo está, señora Lorena? Muy bien, contenta. Contenta, mire cómo se levanta la casa. Y me decían que aquí iba a estar su dormitorio. Aquí iba a estar. Sí, aquí iba a ser mi pieza. Ya. Oye, ¿cómo ha sido todo esto? Porque me imagino que aquí los vecinos han tenido que venir a trabajar ahora los días de semana. Pues como estamos en esta cuestión de la fase 2, ¿no se puede trabajar los fines de semana? No, pues, ahí turmándolo. ¿Ya? Y hay unos hermanos que vienen de una iglesia, también vienen a ayudarme. Y va avanzando, ¿no? Sí, me gusta. ¿Cuántos días llevan ya construyéndola así, levantando desde el primer palo más o menos? ¿Cuánto más o menos le sería usted? A ver, señora Patricia, ¿quién le sería la Patricia? Cuidado, no se me va a caer, no se me va a caer. ¿No pagamos accidentes laborales? No, mire, los vecinos, bueno, no vecinos, son personas, digamos, que vienen de otro lado. Hay un maestro que viene a ayudarnos y unos hermanos de una iglesia. Estamos contando con tres personas que nos están ayudando y el horario es de las 5 hasta las 8 porque ellos trabajan. Entonces es muy complejo venir los fines de semana porque tenemos que respetar las disposiciones que ha hecho la autoridad. Todos tenemos que cuidarnos, entonces nos quedamos en casa el fin de semana. Y los días de semana, ese es el horario de trabajo. Ustedes pueden ver que ya hoy día en la tarde ya empezarían a revestir por fuera la propiedad para empezar a cubrir y a proteger lo que ya está elevado. Y yo creo que en primera instancia, antes de demostrar todo esto, es el agradecimiento. Es el agradecimiento a cada una de esas personas que cooperaron con un granito de arena para que esta obra de amor se pudiera hacer posible. Gracias a ustedes que han estado con nosotros desde un comienzo, a don Bernardo, porque empezamos con una muy buena base. Don Bernardo, don Juan fueron los, digamos, los primeros en aportar, en hacerse presente. Y uno les entrega de corazón sus agradecimientos porque como logran ver ustedes, la casa ya está completamente definida. Y ahora solamente hay que techar, hay que revestir y estamos contentos. La señora Lorena, más que nada, muy contenta por el hecho de que ha recibido el apoyo de personas que, vuelvo a repetir, cumplieron en una obra solidaria que empezamos juntamente con ustedes. Y agradecer a ellos porque gracias a ellos, gracias a ese aporte, a esa cooperación, se está levantando la vivienda de la señora Lorena. Y costó un poquitito porque entre medio, nos fuimos a fase 2, hubo un paro de camineros que retrasó, aunque no lo crean, la llegada de los materiales. Hubo aquí que aguantar varias cosas para llegar, ¿cierto? A lo que vemos hoy día. Sí, por el hecho de que, bueno, no encontramos, quienes trabajan en construcción saben que se compran las tablas para hacer los moldajes. Empezamos con ese problema de no encontrar tablas para hacer moldajes, no encontrar postes. Y bueno, después de eso ya ven lo que se ha logrado hacer con calma, con los tiempos de las personas que nos vienen a ayudar. Pero ya tenemos todo el esqueleto, como dicen por ahí, armado de la vivienda y que empezará a revestir ahora, a hacerla. Los tijerales, que es la parte que aquí, como tradición aquí en nuestro país, es celebrar la postura de tijerales. Muy contenta, más que nada, porque gracias a todo el apoyo de esas personas anónimas, muchas de ellas que hicieron su cooperación. Gracias a ustedes por la difusión, estamos logrando que la señora Lorena vuelva a ver la alegría, que la señora Lorena vuelva a estar tranquila, pueda sentir que ella no está sola, que le estamos levantando su casita entre todos. Y verla contenta, eso me anima bastante, el verla con un ánimo diferente. Así que vuelvo a reiterar mis agradecimientos a cada una de las personas que hizo posible lo que ustedes están viendo hoy en día. Y sí, porque esto fue solo solidaridad, Miguel Ángel. ¿Te acuerdas que comenzamos hace tres meses más o menos? Más o menos. Más o menos, comenzamos hace tres meses con esto, pidiendo la ayuda a la gente, a través de redes sociales, a través de las pantallas de ofrovisión. Y se ha logrado avanzar lento, un poco lento por el tema de la contingencia, pero también seguro. Esa es la idea, de que esto sea seguro. Me decía, señora Lorena, que este va a ser su dormitorio. Sí. Ahí donde está Gabriel, ¿qué va a ser allá? El living y cocina. El living y cocina. ¿Y acá vamos a tener otro dormitorio? Otro dormitorio para los invitados. ¿Y va a tener el artopatio para atrás? Sí. ¿Y acá está el baño? Oiga, y acuérdese que nosotros también tenemos un compromiso y que lo asumió la autoridad también. Miguel Ángel, ¿te acuerdas de armarle la casa? Está ese compromiso de la autoridad y ya estamos mostrando cómo va quedando y esperamos que una vez que esté ya todo más o menos listo, traerle las cosas aquí a la señora Lorena porque fue un compromiso que se asumió y que vamos a cumplir. Así es, están esperando que esté ya más avanzada esta construcción para llegar con las sorpresas que se tiene. Quiero aprovechar, Bernardo Hernández dice, mis saludos para la señora Lorena. Para mí y mi pequeño emprendimiento es un verdadero agrado seguir adelante con mi ayuda para todas esas personas que lo necesitan. Saludos, Bernardo Hernández, para todos ustedes. Sí, don Bernardo ahí que se puso con el cemento. Oiga, allá está, esa fue la media agua que le entregaron de la Municipalidad de Emergencia, una vez que, cuando ocurrió todo esto. ¿Qué va a pasar con eso finalmente, señora Patricia? Lo conversamos con la señora Lorena porque eso queda la intemperie, se mojó mucho y vamos a ocupar lo que se pueda ocupar para hacer algo. Como ustedes ven, estamos tratando de hacerle lo más sólida a su vivienda a la señora Lorena, durable por mucho tiempo. Y ahí vamos, los maestros van a ir viendo lo que se pueda utilizar para hacer algo, se va a ocupar. Oiga, ¿y cómo estamos con el tema? Porque yo me acuerdo la última vez que estábamos hablando del piso, que estábamos proyectando, haciendo varias, vamos un poquitito más acá. Estábamos haciendo varias proyecciones. ¿Cómo va a ser finalmente el tema del piso? ¿Cómo estamos con eso? A ver, dormitorio la señora Lorena, la señora Margarita, una persona que se dirigió directamente acá, ella donó el cerámico, de la pieza la señora Lorena está. Después vino don Juan Pablo Alarcón, él se encargó del baño, se los agradecemos de corazón. Lo que nos queda sin cerámica es 30 metros, que es este espacio que ustedes ven acá, que vendría siendo Living Comedor Cocina, un espacio abierto. 30 metros cuadrados es lo que nos está faltando de cerámica y el revestimiento del frente de la casa, porque las planchas de sila tenemos, el revestimiento de las paredes por fuera también las tenemos. Eso nos estaría faltando, las puertas y las ventanas también las tenemos gracias a Dios. Entonces nos faltaría, como le digo, la cerámica y el snorwell para revestir el frente para que quede así como la... Es como una plancha en costa, ¿no? Sí, es la que ustedes ven en las viviendas que se ocupan hoy en día para el proyecto PDA, son las que nos hacen falta. Ahí está, aprovechamos de pasar el dato para quienes quieran colaborar y ya comenzar a finalizar esta vivienda para la señora Lorena, que lo pasó bastante mal, que lo pasó bastante mal, pero estamos ayudándole, ¿cierto?, a que pueda volver a levantarse, a que pueda volver a su nueva casa. Miguel Ángel, pregunta. No, en la condición que estamos, desgraciadamente la construcción se va a ir retrasando, mientras no podamos tener disponibilidad los fines de semana. Así que, bueno, dicen que, Cristian, lo bueno hay que siempre sufrirlo, hay que esperarlo. Así que, en esa convicción, esperemos de que podamos tener soluciones pronto, que los maestros puedan volver ahí y llevar lo que falta, llevar lo que hay que tener dentro de la casa, que es lo que me imagino están esperando la señora Lorena y todos sus amigos allá. Quiero agradecerle a todos los que han hecho este esfuerzo, agradecer, permitirnos también apoyar. Así que, nada, Cristian, a la espera de lo que pueda pasar, no más. Sí, me decía usted que están viniendo en la tarde y trabajan tres horas, no más. Claro, de cinco a ocho, de lunes a viernes, porque los fines de semana, bueno, se avanzaría mucho más trabajar dos fines de semana, pero no se puede. Sí, pero bueno, si Dios quiere, ya aquí en la tarde se empieza a trabajar nuevamente a las cinco y ya empezarían a revestir por fuera la vivienda. Ya, vamos a quedar nosotros pendientes porque ya no, cómo decirlo, ya no hicieron el compromiso, tenemos que poner la puerta con Gabriel. Así que vamos a tener que hacer unos cursos online por ahí para saber cómo se pone la puerta y que quede cuadrado. ¡Gracias!